A continuación, lo que ellos piensan. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo el lugar donde usted nos sintonice, donde usted conecte con nosotros. Yo soy Laura Estrada y siempre es un placer de verdad que nos acompañe en este programa, pensado en los hombres, en toda la gente. Yo decía antes lo que ellos piensan, pero bueno, mucha gente decía, ¿por qué nada más, Laura, exclusivamente para los hombres? ¿Qué onda a nosotros las mujeres? ¿Qué onda a todos los demás? Y tienen absolutamente todas las razones. Este programa es dirigido para todos ustedes y en este programa, por supuesto, que a mí me complace siempre presentar a grandes personalidades, personas a las cuales yo admiro, perdón, tiene que, en este programa tienen que venir personas que yo admire. ¿Por qué? Porque eso me da la facilidad para poder realizar la entrevista, para poder platicar, porque imagínense nada más que si estuviera en esta cabina alguien que yo no admiro, pues como que, ¿qué platicas? ¿No? Entonces, bueno, es el chiste. Y en esta ocasión, la verdad, para mí es un placer, y créanme que se los digo de verdad, y aunque usted no lo crea, voy a hablar en esta ocasión de una mujer. O sea, va a decir usted, ¿no lo puedo creer? ¿Una mujer hablando bien de una mujer? O sea, ¡sí! Por supuesto que sí, se dan casos, pocos, la verdad, pocos, pero se dan, se dan. Y la verdad, me da muchísimo gusto, es un placer, es un honor, y les voy a decir por qué, es una chava muy trabajadora, es una chava que tiene una trayectoria, la verdad, ha pasado por varios rubros de este medio de la comunicación, no lo voy a decir ahorita, ya nos los va a platicar. Siempre dispuesta, generosa, super light, estoy hablando de alguien en el medio, aunque no lo crea, o sea, generosa, super light, cero broncas, bondadosa, simpática, inteligente y además guapa. ¡Sí existen! ¡Sí existen! Está este día hoy en la cabina y es mi amiga, y la verdad, me da muchísimo gusto presentar el día de hoy a mi querida y admirada, Jessica Díaz de León, y le voy a dar un aplauso. ¡Amigo, qué hermosa! ¡Ay, cómo te quiero, mi querida Laura! ¡Gracias! Gracias por tu enorme generosidad, qué bonita presentación, te lo agradezco mucho, amiga. Muchas gracias por invitarme, muy honrada de estar en lo que ellos piensan. En lo que ellos piensan. Sí, originalmente se había pensado, y me acuerdo que fui parte de este sueño maravilloso cuando me lo contaste hace ya tiempo, de hablar de este espacio que no había, y no hay más que el tuyo, donde ellos contaran lo que ellos piensan, ¿no? Porque sí creo que somos nosotras de Marte y ellos de Júpiter o viceversa, porque sí me queda claro que somos completamente distintos. Pero bueno, qué honrada de estar aquí en tu espacio. Al contrario, al contrario, mi querida Jessica, es un verdadero placer, y yo creo que tú no me vas a desmentir en esta cuestión de, es difícil, y yo lo digo para todos los amigos que nos ven, es difícil que un ser humano se exprese bien de otro. Y luego, entre mujeres... ¡Híjole, sí, es muy complicado! Es complicado, ¿no oye? Yo creo que no hay enemigo más fuerte de la mujer que otra mujer. Exacto, ya ven, ya ven. Siempre tendemos, desgraciadamente, a descalificar los méritos de la de al lado. Necesitamos ser como amigas, necesitamos de verdad no tener como complejos, o necesitamos sí estar muy seguras de quiénes somos, para no descalificar los logros de la de al lado, porque siempre vamos a decir que fue por nalga pronta, por puta, porque, ay, pues seguro hizo esto, o sea, perdón, pero es la verdad. Nunca vamos a decir que fueron por méritos propios el logro de alguien, y eso es muy triste. Eso es tristísimo, y tienes absolutamente toda la razón si estamos, ¿verdad? Sí, tienes absolutamente toda la razón. en por qué no aceptar el éxito de los demás, y más entre mujeres. Fíjate que en ese sentido, oye, tienes mucha razón, y quiero la verdad que lo escuchen, los hombres en ese sentido, Jessica, se apoyan más. Sí, claro. Y las mujeres en lugar de apoyarse se destruyen, digo, se destruyen, y la verdad, discúlpenme que lo diga, yo no me incluyo, y yo tampoco te incluyo, porque no somos así. Sí, o sea, no generalizo, no se van a enojar, chava, no se van a enojar, porque ya luego ya sabes, ay, no sé qué, no, no, o sea, no se enojen, pero, de verdad, es terrible, ¿por qué no apoyarnos? Y aparte, hacen grupitos, ¿no? Hacen grupitos, y ahí hay que dejarle como si fueran niñas, digo, hay muchas que ya están bastante cascadonas como para andar con esas cosas. Sí, como es en el pueblo, ya alcanzan el timbre y ya andan con eso. Alcanzan el timbre y muchas cosas más. Sí, 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 sí es muy triste. Yo publicaba en Facebook, ahora que fue en marzo, el Día Internacional de la Mujer, que qué conmemorábamos, si la verdad es que en muchas cosas vamos para atrás, ¿no? Así es. O sea, qué celebramos cuando somos tan egoístas con nosotras mismas, y es como triste. Imagínate, Jessica, y esa es una pregunta, por supuesto, directa. Tú eres una mujer, la verdad que muchos queremos, bueno, en lo personal yo te aprecio muchísimo y te admiro en lo que haces. Sí, sí, preocupes. Eres guapa. Gracias. Eres una chava inteligente, ahora eres una ejecutiva. Ahorita nos vas a contar en lo que has trabajado. Por supuesto, y no es por involucrar a otras, ni amarrar navajas, ni nada, pero estamos hablando muy claro, estamos hablando entre amigas, y en este programa hay libertad de expresión y poder de expresar lo que queramos, con todo el respeto que ustedes se merecen. Me supongo que, si no enemigas, envidiosas a tu alrededor. Ay, no, sí, por supuesto. ¿Y cómo manejar esto, Jessica Díez de León? Sí, llega un momento que es muy cansado y muy desgastante, Laura. Sí, sí, lo viví todo el tiempo que estuve de comunicadora en un programa que la verdad en su momento fue muy exitoso, que fue No lo Cuentes. Ajá, con gusto. Sí, hubo un momento que era, híjole, muy desgastante. Después salí de ahí y me voy a la política donde, wow, la grilla es fuerte. Es peor. Es mucho peor. No, no es cierto. No me digas que es peor que el medio del espectáculo. Mucho peor. Yo no sabía dónde me estaba metiendo. A lo mejor si hubiera sabido dónde me metía, no me hubiera metido. No te hubieras metido. No, te lo digo en serio. La gente es muy agresiva y su agresividad es como a veces como natural o como parte de... Mira, cada quien trae intereses propios. O sea, no es como nosotros que, no sé, no sé, traen un ADN diferente. Este, traen intereses y estos intereses hacen que se muevan de una manera distinta. Sí me ha costado mucho entender eso y sobre todo esta parte de las mujeres porque dentro de todos nosotros acá en la comunicación, Laura, bien o mal sabes y hay un límite. Acá no hay límites y tiran con todo. Entonces, sí, ha sido fuerte, ha sido, yo creo que es lo más fuerte que me ha tocado pasar en la vida, ¿eh? Fíjate, fíjate lo que estás diciendo. Por ejemplo, en el programa que estamos viendo ahorita imágenes de mi querida Jess, cuando estuviste de conductora, digo, una de las, la verdad, la mejor imagen de ese programa. Muchas gracias. ¿Sabías tú de alguna manera de quién cuidarte? Y no pasaba de quiero tu lugar, quiero estar donde tú estás, no pasaba de ahí porque tú decías, mira, aquí ya lo tengo medio control, medio. Muy bien el ejemplo que pones porque justamente acá no sabes ni de dónde, por dónde te viene. Mira, te pongo un ejemplo. Yo estás viendo ahí una publicación que salió hace 10 años en TV Notas. Entonces, jamás me ha avergonzado de absolutamente nada de lo que he hecho en mi vida, Laura, porque tú que me conoces desde que yo cantaba hace 20 años, pues sí, yo llegué de provincia primero a cantar, después en la comunicación, luego estuve produciendo radio y bueno, en fin, ha sido como muy pública mi vida, hasta mi embarazo fue muy público. Muy público, claro, claro. No me avergonzó absolutamente de nada. Y entonces, uno de los golpes que me quisieron dar ahora que soy funcionaria y que entré al gobierno de Whisky Lucan fue poner, por ejemplo, filtrar mis fotos en bikini. ¡Sí, las hice! ¡Sí, las hice! Este, hace 10 años. O sea, tenía el cuerpo, tenía muchas cosas que... ¿Tienes? No, no, a lo mejor ahora no haría eso, pero en ese momento sí y me sentía muy orgullosa de esas fotos. ¿Pero de qué manera las filtran, Jessica? Pues las mandaron así como, ¡ay, vean ahora la imagen que tenemos de directora de imagen en institucional Whisky Lucan, una que salía, ¿sí me entiendes? O sea, como queriendo... ¿Cuál fue tu respuesta? Como queriendo desprestigiarme otra de las cosas... Pues claro. ¿De qué manera respondes? ¿De qué manera tú respondes a eso? Que son fotos de cuando cantaba, ¿no? Y que las hice en Acapulco y en Acapulco la gente está en traje de baño. ¡Claro! Y no en... ¡Me supongo! Sí, o sea, yo no entro a la playa de traje de noche ni de traje de baño y esas fueron para una publicación de TV Notas, perdón, en Acapulco en traje de baño. En fin, son ese tipo de cosas. Hasta la fecha no sé quién las filtró exactamente, pero sé que fue alguien que evidentemente me quiso golpear. No pasa nada porque no tengo nada que esconder. Mi vida ha sido y es muy transparente. Y así ha sido siempre y así te hemos admirado, hemos reconocido y te lo digo yo como periodista que tengo muchos años en esto, he reconocido tu labor, tu trabajo, el ser generosa, el ser respetuosa, el darte un lugar porque también quiero que sepan que en este medio como mujeres es muy difícil, es muy difícil trabajar porque no nada más trabajamos por salir en la tele, trabajamos por necesidad, porque tenemos una carrera, porque tenemos una familia de alguna manera aquí en Alimentar y tú siempre, Jessica, te has manejado bajo un... Siempre has sido transparente, no has ocultado absolutamente nada. Fíjate que yo creo que siempre he sido muy auténtica en ese sentido. Yo me voy a pistear contigo, me voy a tomar y soy la misma chava que está en radio, en televisión, adentro o afuera, que se me escapan mis palabrotas. O sea, no hay una doble o triple Jessica, y eso que soy Gémenis. Fíjate nada más. La verdad, amiga, es que tú que me conoces, creo que la gente que me ha conocido a lo largo de estos años sabe que soy la misma, no he cambiado. A veces más dura, a veces más esto, pero en realidad es que soy la misma. Siempre has sido generosa, siempre has sido aparte, siempre has sido de esas personas que no les gusta meterse en broncas con nadie, así te estén... No soy dejada, eso sí, no soy dejada, pero no ando en chismes de meterme con la gente, y si se mete conmigo, pues entonces sí respondo, pero no estoy yo provocando pleitos, este tipo de cosas, este, cada quien a lo suyo, y yo soy mucho de no meterme con nadie. Ahora, si se mete conmigo, este, pues tampoco me va a dejar. Claro, por supuesto. Este, Jessica Díaz de León inicia en el grupo mestizo, o sea, en el grupo mestizo siempre, digo, siendo, la verdad no es porque esté aquí, pero siempre ella resaltaba dentro de sus compañeros. Después estuvo de conductora, es comunicadora, estuvo de conductora en un programa de espectáculos de entretenimiento con Gustavo Adolfo Infante, de locutora, produciendo y conduciendo su programa, que la verdad sí lo digo porque no crean que es fácil, ¿eh? Ustedes ven cuando uno ya está sentado aquí, pero todo tiene un proceso, ¿no? Un proceso para estar al aire. Entonces, bueno, después de eso, ahora la licenciada Jessica Díaz de León ya trabaja en la política. ¿Cómo es que tú llegas? O sea, estás trabajando con el presidente municipal de Whisky Lucan. Así es, ahora tengo un cargo como funcionaria en el gobierno de Whisky Lucan, que soy la directora de mensaje e imagen institucional. Yo necesitaba hacer un cambio en mi vida, Laura. Yo tenía, justamente cumplí 40 años el año pasado, tengo ahorita 41, y entonces sentía esta necesidad de hacer algo diferente y tenía que salir de mi zona de confort. Yo estaba muy bien en Grupo Imagen, que era la empresa donde tenía un programa de radio, un programa de televisión y tenía una columna en Excel, ¿cierto? Todo del mismo grupo. La verdad es que estaba muy cómoda y tenía una seguridad absoluta. Sí, claro, claro, claro. Pero necesitaba algo que me prendiera, que me moviera, que me motivara. No es que no me motivara, es que ya era una rutina y hacía lo mismo desde hace nueve años, entonces necesitaba hacer algo diferente. Me llega la invitación del presidente. ¿Pero cómo te llega? Porque lo conozco y me invita a trabajar con él y le dije, no hombre, como yo voy a dejar el Grupo Imagen, este nombre, si yo estoy muy contenta, es que tengo un proyecto que está padrísimo, este, esta área necesita ser por una comunicadora. Le dije, yo no soy política, me dijo, es que no necesita ser política. Eres comunicadora. Eres comunicadora. Y total, que le digo que sí, me arriesgo. Y este, ha sido una experiencia extraordinaria, extraordinaria. Ya me imagino, mi querida Jessica, llegas, entras y dices, Dios mío, ¿qué es esto? Ya me imagino los compañeros, las compañeras. Este, a eso me refería con lo que te decía de la grilla, porque si era como, primera viene del artistear. Claro. Este, ¿qué sabe de política? Güera hermosa, este, ya sabes, güera hermosa, no, no piensa y nada más viene a aceptar. Sí, sí, claro, sí fue, es el prototipo de la pendeja, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues gracias a Dios he demostrado que, que no, que, que, que sé trabajar y trabajo de sol a sol, Laura. Este, si tú me ves. Sí lo creo. Estoy físicamente muy cansada, en la cara se me nota, porque sí me levanto muy temprano, me duermo muy tarde, pero estoy encantada. ¿Cuál es tu horario, Jess? No tengo horarios, o sea, de repente hay eventos a las seis de la mañana, de repente salgo a las diez, no, no tengo horarios, pero sí es, es, es muy cansado. ¿Qué es lo que hago? Son tres subdirecciones que hay en esta, en esta dirección que tengo yo, que es la de comunicación social, redes sociales y un canal que se llama Whisky TV, y entonces es coordinar las tres y es una maravilla. No me digas, tú coordinas eso, que tiene, por supuesto, todo que ver con la comunicación. Mira, otra de las cosas que me pegaban a mí es que, justamente, ¿yo qué sabía de política? Pues de política no sé nada, pero de comunicar. Lo que quieran. Es lo que he vivido, y de eso he comido, y mi familia y mi hija también, los últimos veinte años de mi vida. Entonces, experiencia tengo en la comunicación. Y ahora lo que hago es comunicar a través del municipio y a través del presidente, que es una persona a la que le tengo un agradecimiento enorme, y bueno, toda mi fe y mi confianza, coincidimos en la visión que tenemos, y es que por eso hemos podido hacer una sinergia tan padre. Es que ya estás hablando como una política, Dios mío, ¿dónde es qué han hecho con mi Jess? ¿Qué han hecho con Jessica Díaz de León? No, no, sí, no siento la misma, amiga. Qué barbaridad, qué manera de aprender tan rápido, Jessica. No, pues es que hay que agarrar el hilo. Pero es que ya estás, pero bueno, al cien. Es que, ¿sabes qué? No, y tú lo sabes, Laura. Qué impresión. En estos trabajos no te enseñan, o sea, puedes estudiar comunicación, puedes estudiar periodismo, pero no te enseñan cómo tener una entrevista, no te enseñan, o sea, no hubo alguien que me enseñara, lo vas agarrando en el hilo, y hay que agarrarla, como bien, ¿eh? Pero bien que lo agarraste. Sí. Y una vez que la agarras, ya no la sueltas. Eso me queda clarísimo. Como todo. Clarísimo, eso me queda clarísimo. Jessica, no sabe, yo aparte, el escucharte hablar con tanto gusto, con tanta pasión de de lo que es ahora tu cargo, tu trabajo. Digo, bueno, me la imagino que te la has de pasar sensacional. Sí, la verdad es que además me divierto mucho, me divierte lo que hace, me apasiona lo que hace. Yo creo que esa ha sido la clave en todos estos años, Laura. Por supuesto que habrá días que no estás del mejor humor, no te sientes de lo más bien, pero en lo general disfruto mucho lo que hago, y gracias a Dios eso lo he logrado transmitir. Hoy por hoy, sí, te repito, sí, a lo mejor la carga de trabajo es mucho más, pero me divierto mucho, cada día aprendo más, veo la satisfacción en la gente, conozco muchos lugares que no conocía, entonces eso está increíble. Y además agradecer, yo creo que más que nada, Miki Dayez, además agradecer la confianza de tu jefe que deposita en ti, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que eso compromete más. Y trabajas el día a día para no traicionar esa confianza, ¿no? Claro, claro, te compromete más a dar resultados, ¿no? Así es, así es. Ante esa confianza, porque es un puestazo. Sí, estoy muy contenta y muy agradecida. Si tuvieras una oferta para regresar a lo que es la televisión, ¿lo harías? ¿Dejarías donde estás? Ahorita no, ahorita no. No, no, no. Bien hecho. No, no, hice un compromiso y además, pues soy una persona de palabra. Lo único que tengo en este momento, porque yo no tengo ni casa, ni carro, ni cosas, lo que me avala es mi palabra. Y lo que se dice con la palabra se sostiene con los estos, y si no tienes estos, pues ¿por qué? Y eso lo he dicho siempre. No, espérame, no, no. Eso lo he dicho siempre. Al rato, en pocos meses, agárrense, porque al rato van a ver espectaculares. Jessica, para presidente municipal, para diputada o senadora. No, 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 amiga, pero la verdad es que sí es cierto, o sea, siempre me ha caracterizado mi palabra, porque es lo único que tengo. Claro. Y entonces yo le di mi palabra y pues vamos a cumplirla. Me parece maravilloso, te veo muy contenta, Jessica. Me da muchísimo gusto poder compartir contigo, contigo esta nueva etapa en tu vida. Y este, y del amor, ¿cómo andas? Ay, sola. Oye, ahora es de la típica que dices, es que no me da tiempo con mi trabajo. No, hombre, para todo hay que darse tiempo. Claro, ¿verdad que para el amor hay tiempo? Yo creo que el estado perfecto del ser humano es en el equilibrio perfecto, y en el equilibrio está el descanso, la diversión, el trabajo, la salud, y por supuesto, el amor, la familia. O sea, que llenes todas las áreas de tu vida. No, no está llena esa área, no hay nada. ¿Por qué crees que no, Jessica? Ay, pues porque no hay, y de veras cuando, parece cliché, pero de verdad no hay. ¿No hay qué? No hay hombres. Donde tú trabajas no hay hombres. Pues sí hay, pero no, no, no. Ninguno que haga clic contigo. Sí. No, ningún. No, ninguno, pero sí me gustaría, ¿eh? Sí me gustaría. Claro, una pareja compartir, por supuesto. Claro, claro, claro. Más allá de que te apapachen, de que vean por ti, ¿no? Con quién acurrucarte para ir al cine, con quién, ¿no? En diferente onda, porque claro que para acurrucarme, pues, nunca falta. O sea, que sola, sola no está. No, 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 bueno, pues por ahí, por ahí tienes algún amigo con derecho. Pero, pero no, algo, algo. ¿Qué es un amigo con derecho, Jessica Díaz de Mora? Ay, que no tenemos compromiso de nada. Y se dan sus besucos. Sí. Hace mucho que no lo veo, pero sí, sí tenía un amigo con derecho, la verdad. No te voy a decir que no. Y a gusto. No tenemos compromiso de nada. Y se vuelven a ver, y a gusto, y a ver cuándo nos hablamos, y punto, y se acabó. Sí, sí. Fíjate, Jessica. Es muy difícil tener una relación así, porque empiezas con los valores entendidos, y entonces conforme va creciendo la relación, pues, te va a tener... Involucra sentimientos, claro. Y te involucras, y lo que no te molestaba, y no te debería de molestar, porque eran valores entendidos, te empieza a molestar. Entonces, no está padre. Por eso también dije, mejor, con su sana distancia, porque, porque ya... Ya empezaban a involucrar sentimientos, el celito, el dónde estás, el... Y no, y no, no era parte de, no era, ya estaba especificado que eso no podía pasar. Fíjate, una pregunta que siempre se le hacen a los hombres, por nuestra ocasión yo lo hago a una mujer, ¿por qué ese hombre, ese amigo con derechos no se puede convertir en tu pareja en serio? ¿Qué no tenía él para tú decir... Porque lo conoces demasiado, o sea, en mi caso porque lo conozco demasiado, y sé de lo que es capaz de hacer, o sea, por eso me gusta, pues, de lejitos, pero no sé si involucrarme de más sea benéfico para ambos. Porque ya sabes cómo es. Pues sí, sí. ¿Ya para qué? El chiste es descubrir en una, para cuando andas con alguien en una pareja. ¿Y no, ya para qué? Es que no queríamos en ninguno de los dos en ese momento compromiso, entonces, ¿para qué? ¿Para qué me arriesgaba yo más? A sentir más, ¿no? Guau, qué interesante, qué interesante. Pues es que me iba a clavar a los güey. Sí, claro, porque ya lo conocías, ya sabías que... Porque ya lo conocía y porque ya estaba hablado, pues. Entonces, sobreaviso, no hay engaño. Híjole, y aún queriendo tanto, aún pasándotela a gusto, decidiste mejor hasta aquí, plan, tranquilo. Sí, la sana distancia. La sana distancia. Sí, sí, sí. Guau, pues qué fuerte. Pues qué fuerte y qué, sí, qué fuerte y qué valor porque se necesita, la verdad, se necesita para dejar, cuando uno está a gusto, cuando uno está en una situación, una zona de confort, a gusto, rica. De repente decir, mira, a lo mejor aquí le corto porque, este... Ya me veo llorando, arrastrando las paredes. Y del amigo. Sí, no, no, no. Sí, no, no, no. Estamos solteras, este... Bueno, no sé tú, pero yo sí. No, ay, yo todavía guasino, yo no. Yo todavía guasino. Qué maravilla. Bueno, soltera, mira, ¿qué podemos decir, Jessica? No estoy soltera, pero sí estoy. ¿Pero tienes compromiso? No. No. Sí. ¿Ves? Oye, no, sí, no, no, sí, no. Es que ya, ya se ramificó ya las relaciones, o sea, antes era, ¿tienes novio o no tienes novio? ¿Estás saliendo o no estás saliendo? Es que te voy a decir una cosa. Es que ahora se amplió el espectro. Exacto. Te voy a decir una cosa, Jess. También dice... No es mi novio, pero salgo, este... Tenemos un compromiso, pero no... Nos besamos, pero no... Bueno, besa rico, pero de vez en cuando, nomás, o sea, ¿cómo? O sea, pero te voy a decir una cosa. O sea, también, queridos amigos, chicos, también se tienen que ganar ellos el... Ah, claro. Que uno diga, sí, sí, es mi novio, y sentir que orgullosa de llevarlo en el brazo. Por supuesto, por supuesto. Esto no significa que... Además, tiene que ser un hombre sumamente seguro para poderte llevar a ti del brazo, o sea, es lo mismo, eres una mujer culta, con plática, guapa, periodista, o sea, tiene que ser un hombre de mucho valor para que digan, guau, ¿no? Ay, Jessica, qué linda, ya ves por qué no te presento. No, no te creas. Ay, no es cierto. ¿Ves por qué seguirás en el anonimato? ¿Ves por qué estás encerrado? Qué malo. No, no es cierto. No, por supuesto que es broma. Pero sí, sí, la verdad, también, caballeros, deben de entender que ustedes, fíjate, los hombres son muy especiales, hay un... en una comida que ya lo comenté anteriormente, fue un comentario muy desagradable que hicieron porque había una mujer presente, en ese caso yo, ya había tres hombres y uno dice, es que en esta vida hay todo tipo de mujeres, hay mujeres a las cuales puedes llevar a la cabaña, hay mujeres a las cuales sí puedes presentarles a tus papás, o sea, entonces, escuchen, también nosotras, hay hombres... Pero eso es misoginia total y absoluta. Al cien, al cien, y volteabas a ver a este tipo y dices, ay, bueno, nada más de verlo, pues me imagino perfecto. En este caso, por ejemplo, hablo por mí, por supuesto que no generalizo ni incluyo a las demás mujeres, pero en mi caso también, o sea, también hay que saber diferenciar, ¿no? Entre los chavos. Claro, por supuesto. Y también los lugares se ganan, ¿no oyes? Por supuesto, a ver, yo soy madre soltera, yo puedo tener, como te platicaba, mis quereres con esta persona, pero no se ha ganado el lugar para que se lo presente a mi hija. Exacto, exactamente. No, chinguele a mi hijo. Sí. No, pues, ¿cómo? Nomás de bueno, de primera, ay, mira, te presento a mi hija, no. Sí, no, no, no. ¿Qué tiene que tener ese hombre, Jessica? Mira, primero tiene que tener... Vas a ser parte de mi familia de alguna manera, vamos a salir mi hija y yo contigo, te voy a presentar con ella. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? Debe de ganarse total y absoluta mi confianza, de entrada. O sea, que yo tenga su respeto, que tenga mi admiración, como tú lo decías, es tan importante admirar a alguien, entonces es la base, entonces que tenga mi confianza, mi respeto, mi admiración y con eso. Y eso, para tener eso, pues tiene que ser un hombre trabajador, honrado, un hombre, un hombre. Y fíjate, y la admiración y el respeto no se exigen, se ganan. Se ganan, claro, por supuesto. En base a detalles, en base a un sinfín de cosas que ustedes si no lo saben investigar. Y la autenticidad, este... El ser real, letra, o sea, tal cual. La autenticidad, yo es algo que de verdad valoro mucho. A mí la gente posee, no la soporto, no lo creo, no lo quiero ser. Blofera. Sí, no, 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 alguien auténtico es... eso me, me, me... hasta me prende. ¡Ya! ¡Ay! Hasta me prende. Hasta me prende. Oye, pues sí es para aprender, ¿eh? ¿Es? La verdad que si un hombre así, la verdad que sí es para aprender, entonces pónganse las pilas, este... No traten de aparentar, eso es de hueva. Lo que pasa es que después de ver a una mujer como tú, dicen, Dios mío, ¿cómo la sorprendo? ¿De qué manera le llego? ¿Qué le digo? Si supieran que es tan sencillo. Sí. ¿Verdad, Jess? Lo más natural. Lo más natural. Bueno, vamos... Con un mensajito, un WhatsApp, unos tacos y un concierto de la arrolladora. ¡Vámonos! ¡Y ya, Ralu! Un te... Un tequilito, un mezcal. Este, ándale, por supuesto. Un detalle, también, también detalle. Y digo, también gástenle, ¿no? Claro, claro. También gástenle, no inviertan, así mi reina. También inviértanle. Yo les pido, por favor, que no le cambien, no se desconecten, porque ahorita en este momento va a entrar un hombre, un hombre especialista. No se imaginan en todos los temas que usted se pueda imaginar. Y yo quiero preguntarle a mi siguiente invitado, ¿por qué una mujer como Jessica Díaz de León no tiene una fila de sesenta hombres muriéndose por ella? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Elios, help me! ¡Eh, sí, por favor, ven! Ya, ahorita les presento a mi siguiente invitado. Yo soy Laura Estrada, esto es lo que ellos piensan, feliz de la vida, honrada de que esté mi querida Jessica Díaz de León aquí conmigo en la cabina. Y no le cambien, porque ahorita nos va a decir mi invitado, quiero decir el nombre. Ahorita va a decir mi invitado, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con ustedes, caballeros? ¿Por qué les da miedo? ¿Por qué no se acercan a mujeres como Jessica Díaz de León? Para las personas que nos acaban de, que se acaban de conectar con nosotros, mil gracias por hacerlo, estoy encantada de la vida con una gran compañera, una hermosa mujer que es mi querida Jessica Díaz de León, una amiga entrañable. Y bueno, para quien nos acaba de sintonizar, antes de irnos a un corte, a un corte, a una pausa, yo pregunté, dije, ¿cómo es posible? Porque mi invitado, que ahorita lo voy a presentar, nos va a sacar de tantas dudas, él es un caballero, él es un dandy, él es conferencista, escritor, y quiero preguntarle, además de ahorita que lo presentemos, el por qué una mujer como Jessica Díaz de León, hermosa, guapa, profesional, ejecutiva, no tiene una fila de hombres tras de ella. ¿Por qué no se le acercan? ¿Por qué no tiene una pareja? Por favor, mi querido, le voy a dar un aplauso, conferencista, escritor, ¿qué más? De todo, Helios Herrera. ¡Bravo, Helios! ¡Bravo, bienvenido, precioso! ¿Cómo estás? Muy bien. Es un placer tenerte. Muy contento de estar aquí, después de tantas invitaciones y la agenda tan complicada, por fin se nos hizo, por fin se nos hizo. Estás muy cotizado. Poquito. Estás muy cotizado, Helios, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Pues es que, ¿qué te puedo yo decir? ¿Qué te crees? Lo bueno es que ya aquí estoy, me encanta la idea, de veras te agradezco mucho la invitación y que persistentemente estemos buscando coincidir. Ah, no, bueno, yo me dicen la cerrada estrada. Me encanta la idea, muchas gracias. Oye, te voy a decir una cosa. ¿Qué? ¿Qué, Abraham, para dónde voy, para allá o cómo? Ah, ok. Este, aguántame tantito, Abraham. Helios, yo te vi en Grupo Fórmula, el programa, ¿te acuerdas? ¿Hace cuántos años estamos hablando? Algunos ayeres ya. Algunos ayeres, éramos unos pequeños. Sí, unos imberbes. ¿No? Hubertos. Unos hubertos. Estaba cambiando la voz, ¿no? Sí, claro. Barbulitos. Sí, sí, sí. Exacto, exacto, tienes toda la razón. Qué bueno que te veo. Mi querido Helios Herrera, eres conferencista, eres escritor, eres terapeuta, dices que te alquilas para fiestas. Esto es broma, por supuesto. Los domingos hago pozole, muy bueno que me queda. Oye, pero es un placer, de verdad, he escuchado por, eh, vía internet, las conferencias que das, me parece... Te voy a comprometer públicamente a que vayas a una. Ay, sí. Cinco de febrero, de septiembre. Por supuesto que sí. Ya están invitadísimos. Claro. ¿De qué, de qué la giras? ¿De qué son tus conferencias, Miki y Helios, por favor? Bueno, lo que nos dedicamos a hacer desde hace veintiséis años ya, es vincular desarrollo humano con la productividad. Ok. Entonces, hemos trabajado para más de, tal vez, trescientas empresas en varios países, en Estados Unidos, en América, este, en España, y lo que hacemos es vincular desarrollo humano a la productividad, ayudarle a las empresas a convertir sus grupos en equipos y sus equipos en equipos de alto rendimiento, a través de seminarios, conferencias, este, acompañamiento, no me gusta la palabra coaching, ¿no? Eso está bien, que ajá. Híjole, cualquier pendejo es coach, entonces ya, ya, ya la verdad está tan saturado esto. No me encanta la palabra, pero digamos que, en estricta teoría, es un proceso de acompañamiento, nada más que antes para ser coach, tú estudiabas tres años, ahora la verdad es que hay muchos lugares donde en un fin de semana te certificas como coach, entonces ya está muy cañón. Pero, este, pero vaya, lo que hacemos es eso, ayudarle a las empresas a tomar sus grupos, convertirlos en equipos, y sus equipos en equipos de alto rendimiento. Les ayudamos en procesos de cambio, de management, de cultura, ¿no?, de desarrollo organizacional. Este, eso es básicamente lo que hemos hecho desde hace veintitantos años. Qué maravilla, mi querido Elios. Oye, pero también, este, yo sé, porque así lo hemos tocado en algunos programas de radio, tú como caballero, tú como hombre, ¿qué crees que las mujeres deban tener para que un hombre se fije en uno? No, pues lo que ustedes tienen. No, pero es que eso suena muy sencillo. Como diría Cantinflas con lo que traes te alcanza, chiquitito. ¡Reque, reque! Elios, eso suena muy sencillo, pero no es tan sencillo para las mujeres. No, no, hay una mezcla, fíjate, hay una mezcla, los, 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 la mayoría de los hombres somos visuales. Luego entonces nos entra el amor por los ojos indiscutiblemente. Por eso ustedes se maquillan, ¿no?, porque nosotros somos visuales. Ok. Y la mayoría de ustedes son auditivas. Ajá. Por eso nosotros les decimos mentiras. Sí, claro. ¿No? Porque ustedes necesitan escuchar cosas y nosotros necesitamos ver. Pero eso dice que los mujeres tienen el clitor y se me lo oído. ¡Ah, caray! Todos los días se aprende algo, hoy le voy a laver la oreja a mi mujer toda la noche. A ver si es cierto. Pues claro, porque mira, tú le dices cositas bonitas, bonitas, bonitas y las piernas se van abriendo. Mira qué lindo. Es que, es que ustedes son auditivas, ¿no? El tema es que, hay que, hay que entender un tema que es el temor al rechazo. Lo platico en uno de mis libros, en el, en el, en el de ventas. El ser humano nace y tiene un primer proceso de rechazo cuando su mamá lo desteta. No somos aquí mamíferos. Bueno, es más mamíferos que otros, pero todos somos mamíferos. Cuando a ti te rechaza tu mamá, imagínate lo que está sintiendo un bebé. O sea, acostumbrado a comer calientito, a gusto, a servirse a libre demanda. Y luego la presentación, el envase que le ponen, es una cosa muy simpática. Y de repente de un día para otro, hasta un lado. Ya no más. En ese momento, el bebé genera un primer sentimiento de rechazo. De cómo resuelves ese rechazo, va a estar directamente relacionado con tu capacidad de tolerancia a la frustración. Entonces, si yo no resolví bien este rechazo, y ustedes están divinas, y yo me acerco, visualmente me encantan, me acerco, y ustedes me hacen la menor mueca de rechazo. Te alejas. Automáticamente me voy. Entonces, el anzuelo de ustedes, mujeres, es su imagen. Pero lo que confirma que un caballero se les pueda acercar, es su disposición. Que ustedes le den una ayudadita al tipo, como diciendo, ven güey, no te va a pasar nada. ¿De qué manera? No te voy a rechazar. Perdón. Pero ¿cómo manejas esto? Porque entonces está por el otro lado de que, no, si a la primera salgo con él, o si a la primera le sonrío, si lo acabo de conocer, pues entonces va a pensar que soy fácil, ¿no? Digo, no estoy hablando de mí, porque llegas a una edad que esas cosas ya no vas con estrategia, pero en la generalidad, este, sí se manejan con estrategia. Es un tema como aquella canción de Arjona, de esa lucha en tu vientre entre el sigue y el detente. Tienes que rechazarme lo suficiente para que se me antoje seguir intentándolo. ¡Órale! Pero si se te veo, si te veo de plano total y absolutamente inaccesible, inalcanzable, y tengo una huella de abandono y un tema de frustración y de rechazo elevado, no va a haber forma, no me va a dar la autoestima. Entonces, es una mezcla. Pero entonces dices que el hombre, estás diciendo que el hombre crece frustrado. No, todos los mamíferos, todos, ustedes también fueron rechazadas en su momento, pero ustedes la rechazó la misma mamá, entonces no les importa mucho. O sea, el tema de ustedes es con el papá, ¿no? Pero todos tenemos este sentimiento, digo, este, Eric Fromm y Eric Freud hablarían de Edipo y de Lecta y de todos estos rollos no resueltos de chiquitos. Entonces, la forma en que tú solucionas o no tus incapacidades emocionales de bebé, ¿no?, permiten que después te desarrolles en forma madura o no cuando adulto. Lamentablemente, Laura, pues es que todos tenemos unas zonas de oportunidad impresionantes, porque nos educa la práctica. Entonces, en la práctica vamos aprendiendo y vamos desarrollando y las mamás y los papás, pues a chingadazo limpio, van desarrollando a los chamacos y a las chamacas. Entonces, vamos aprendiendo de generación en generación, o mejor dicho, de degeneración en degeneración. Entonces, nadie nos enseña a ser papás ni a ser hijos y simplemente, pues vamos aprendiendo, pues a libitum, ¿no? Claro. Cuando ya tienes cierta edad y empiezas a madurar y hacerte consciente de ti y de tu desarrollo, pues tú empiezas a chambear en ti, empiezas a tomar cursos, empiezas a leer, empiezas a tomar información y a chambear en ti y a solucionar este tipo de huellas. Y yo creo que también por eso llega un momento que prefieres estar sola, porque dices, pues ya de esta edad, no que no pueda relacionarte, sino que justamente eso, ya tienes como más definido qué quieres, ¿no? Bueno, si decides estar sola, está buenísimo, ¿no? Si decides. Sí, sí, sí. Si tienes la opción de estar sola, está buenísimo. Pero tener la opción de estar sola es decir, a ver, tengo cinco pretendientes y decido estar sola. Claro. O sea, eso es tener la opción. Si tú dices que nadie me pela y no pelo a nadie y con todo mundo me engancho en dependencias, entonces mejor voy a estar sola, no es que tuvieras la opción de estar sola, no te quedó otra, ¿no? O sea, es un tema muy distinto. Elegir en conciencia estar solo. Ah, bueno, pues es que mejor solo que mal acompañado. Claro. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué a los hombres? ¿Por qué los hombres temen? Ya dijiste que al rechazo. Pero, por ejemplo, una mujer que pueden muchas otras decir, ven a Jessica y pueden decir, no, bueno, es que esta mujer puede tener lo que ella quiera, ¿no? En cuanto a hombre se refiere, ¿no? Sí. Muchas de sus compañeras, muchas conocidas, ven a Jessica, pues sí, esta mujer puede tener al hombre que quiera. ¿Y por qué no lo tiene? A ver, aclarifiquemos, ¿tenerlo? Sí. Vaya, vaya, o sea, tenerlo, tener una relación. También. Hay gente. Sí, también. Es que aquí tenemos, tenemos que entenderlos. O sea, bueno, hablemos, digo Jessica porque la tengo a la mano. Sí, no, no, no. Hablemos de mí entonces. No, 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 está perfecto. No, no, no. Mira de aquí de Marta que está aquí enfrente. Pero, 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 pero las dos están bellísimas. Es que entendamos el mundo de las mujeres y el mundo de los hombres. Esto sí no lo puse en ningún libro, pero qué sabroso está el chisme, ¿eh? Sí. Entendamos que ustedes, ustedes están dispuestas a intercambiar amor por sexo. Y entonces los hombres estamos dispuestos a intercambiar sexo por amor. O sea, un hombre se acerca a una mujer como ustedes y pueden tener al que quieran, por supuesto, tenerlo así literalmente, una costón. Bueno, pero si ahorita hacemos una encuesta rapidito, les encuentro novio, ¿eh? No así a los hombres. Ay, no nos hagas sentir más que sí tenemos. No, no, pero, 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 pero cuál mal, al contrario. El tema es que la expectativa de la mujer es una y la expectativa del hombre es otra. Claro. Entonces, yo, hombre, ¿no? Veo una mujer de ese tipo, de este tipo y digo, no, me van a rechazar. Tengo que negociar con mi autoestima para ver si me aviento o no me aviento. Ya que me aventé, resulta que ustedes tienen una expectativa y quieren un matrimonio y quieren una relación de largo plazo y quieren un montón de cosas. Cuando el hombre apenas... Nada más querías un brinquín. No, no, todavía ni, todavía ni brinco, nada más me estaba yo acercando a ver qué hay del otro lado de la, de la, de la, de la barda. Sí, claro, claro, claro. Y entonces, de repente, me come el monstruo aquel del compromiso. Espérame, pues yo apenas veo y... Oye, que si estamos chupando, tranquilos. Sí, claro, voy llegando. Voy llegando. Y si hay una tendencia actualmente que el hombre de cualquier edad no quiera compromiso. Sí, por supuesto. O es una, una leyenda urbana. Por supuesto que los hombres no estamos dispuestos, no, no estamos acostumbrados ni vivimos por el compromiso. No es algo que nos importe demasiado. Ahora, hay una leyenda urbana respecto a que no queremos una familia o una pareja o una relación de largo plazo. Así como a ustedes les hace falta y añoran la parte sensible, nosotros también. A nosotros también nos gusta tener, porque estamos diseñados para vivir en pareja. Está padrísimo. El tema son los tiempos y las expectativas. Claro. ¿Qué es para ti tener una pareja? ¿Qué es para mí tener una pareja? Hagan un, hagan un breve examen. La próxima vez que estén con su pareja, ¿no? Te dices, te amo. Perfecto. Nada más que ahora clarifícame en un papelito. ¿Qué es amar? ¿Qué es para ti amar? O sea, ¿qué me estás diciendo? Que te gusto, que estoy muy buena, que disfruto mucho, que darías la vida por mí, que darías la muerte por mí, que estás dispuesta a amar. O sea, ¿qué es para ti amar? ¿No? Cuando tú me dices, te amo, ¿a qué te refieres? Y nos vamos a llevar grandes sorpresas, porque la expectativa de lo que puede ser para una persona es distinta para la otra. Elio Serrera, es cierto, bueno, ahí he escuchado algunos comentarios de, no de caballeros, sino de hombres, en que hay mujeres para llevárselas a la cabañita, hay mujeres para presentarlas en casa con sus papás, y hay todo tipo de mujeres. ¿Estás de acuerdo en ese pensamiento misógino? No, 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 no creo que haya todo tipo de mujeres, yo creo que hay mujeres y hombres, yo creo que hay edades y hay madureces y hay situaciones, o sea, ¿en qué etapa de tu vida estás? Y entonces hablamos, porque si tú estás en la etapa... ¿Te refieres al hombre? No, ambos géneros, no, no, ambos géneros, vaya, si tú lo ves desde el otro lado de la banqueta, yo podría decirte, hoy las chavitas están cañoncísimas, me asusto, ¿no? Y mira, tengo 46 años y me asusto. ¿Qué te dicen? Se acercan y ¿qué te dicen? Deja tú lo que me dicen a mí, las niñas de la edad de mis hijos, ¿cómo se ligan a mis hijos? Dices, ¡guau! ¿no? Hay un despertar también del género femenino, hay un despertar de ya no más este compromiso de yo soy sometida y ahora quiero jugar un papel más activo. Eso habla de que hay más facilidad, más apertura, por ejemplo, con estas generaciones de chavitas y que caen más fácil los hombres, como caen fácil las niñas, los hombres ya les da un poco de flojera echarle un poquito de ganas. Es que ya no caen, Laura, ya no caen. Ese juego, lo digo por ahí en No me vendas, ayúdame a comprar. Ese juego de yo te convenzo y tú eres convencida, ¿no? Ya no, ya no viene al caso. Es un juego de seducción que socialmente funcionó hace muchos años, en donde el hombre es cazador y entonces tú eres la presa y entonces yo tengo que ir por ti y cazarte y tú jugar y hoy por hoy es... ¿Cómo filtreas? ¿Cómo haces para engancharte? El coqueteo es igual, nada más que nuevamente las expectativas. Es tú eres tú, yo soy yo, somos maduros, somos adultos y establecemos una relación objetiva y lineal. Porque este tema de yo cazador, tu presa, genera una relación de verticalidad, de poder, de sometimiento. O sea, soy cazador y tu presa, cuando te cazo, te someto. Pura madre. Pues es que... Exacto, exacto. Entonces, ¿verdad? Por eso estoy sola. Por eso estoy sola, que ya salió el pene. Sí, claro. Tú no quieres ser víctima, tú no quieres ser presa. O sea, qué rico el juego, la seducción, el filtreo, que sí, está muy padre. Pero a la hora de la hora, tú no quieres jugar ese rol. Claro. Tú quieres jugar un rol de mujer actual, de mujer adulta, de mujer que puedes tener una relación lineal. Y yo creo que en ese sentido, pues vamos caminando en una igualdad de géneros cada vez más ganada hacia el género femenino. Hay un hombre que soporte el éxito de una mujer. ¡Híjole! ¡Qué temazo, eh! ¡Qué temazo! Yo creo que hay autoestimas, sí, pero muy pocos. Muy pocos. Muy, muy pocos. ¿Por qué no lo aceptan? ¿Por qué no...? Es cultural. ¿Por qué no lo valoran? ¿Por qué no lo disfrutan? ¿Por qué no lo festejan? O sea, tiene que ser orgulloso. No, 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 todo eso sí. Todo eso sí, pero los hombres estamos hechos de competitividad, ¿sabes? Claro. Entonces, nos cuesta mucho trabajo que nuestra pareja nos rebase exitosamente. O sea, que mi mujer sea súper exitosa, súper reconocida, la mejor de la industria, está a todo dar siempre y cuando yo esté de igual para arriba. Fíjate, qué golistas, méndigos. Es que es un tema aprendido. Porque se nos ha depositado la hombría en dos cosas, en los huevos y en la capacidad de mantener a una mujer. Sí, claro, claro. Entonces, si pierdes una de las dos... Sí, por eso siente que si yo puedo mantener tres, cuatro, siete, si tengo lo suficiente para mantener a siete, no es mal visto. Así es. Está terrible. Y es cultural. Al contrario, es más, se le aplaude más al hombre, ¿no? Claro, claro. ¡Guau, qué bárbaro, qué hombre! Claro, para todas tiene. Así se nos educó. Exacto. Y entonces, si así se te educa desde niño en tu sistema de creencias, cuando creces, es el protocolo de vida que vives. Entonces, ¿por qué los hombres no podemos cohabitar con el éxito de nuestra pareja? Pues porque no se nos programó. Miren, en Cámbiate el Chip, que es un programa transformacional que manejamos en la empresa, yo digo que imagínate que nacemos y somos como un teléfono, ¿no? Nuevecito. Somos cuerpo, mente y energía. Eso somos. Ay, cierto. Naces, y entonces el cuerpo, que es el teléfono, lo abres, tiras las instrucciones, no enchufas el chingado aparato nunca, ¿no? Y empiezas a programar. Y hay dos cosas que hacemos con el sujeto. Programar y configurar. Son cosas distintas. Configurar es cuando abres el teléfono y dices, a ver, ¿en qué idioma vas a funcionar? Español. ¿En qué religión fuiste configurada? Tú. Me mande. ¿Católica? Eh, 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 católica. Católica. Este, eh, en español. ¿A qué equipo de fútbol le vas? A América. Eso es porque alguien te configuró en América. Hay errores de origen, o sea, es un tema, es un tema. Es. Ahora entiendes, Jessica. Entonces, el teléfono tiene la posibilidad de hablar en cualquier idioma, de ser, de funcionar en cualquier religión y de irle a cualquier partido de fútbol. O sea, un adulto en tu vida te configuró y tú funcionas así desde chiquito. Sí. Y luego vas creciendo y el medio ambiente toma programaciones, aplicaciones. Las arraigas a ti. Las arraigas a ti. Hoy el teléfono se comporta como sus aplicaciones y no como teléfono. Entonces, tú tienes aplicaciones en tu teléfono que ya ni usas, no importa, ahí están. Igual pasa en nuestra vida cotidiana. Nuestro sistema de creencias nos comportamos a partir de lo que creemos. Y creemos a partir de lo que nos enseñaron. Entonces, si a ti te educaron con esa desigualdad de género, lo más lógico es que cuando seas adulto te comportes con esa desigualdad de género. Wow. ¿Por qué el hombre no tiene llenadera? ¿Por qué el hombre le cuesta tanto ser este? Sí, claro. ¿Por qué no tiene llenadera? ¿Por qué al, digo, no generalizo, por supuesto, porque hay unos angelitos. ¿Con respecto a qué? Hay unos angelitos que son maravillosos. Porque la mujer tampoco, ¿eh? Pero yo le estoy preguntando a un caballero, ¿no? Entonces, ¿por qué el hombre no tiene llenadera? ¿Por qué el hombre no puede ser fiel? ¿Por qué la mujer no puede dejar de comprar zapatos? Ay, no, no, no. Tampoco tiene llenadera. Ay, ay, no te metes cada quien con sus vicios, ¿verdad? Cada quien con sus perversiones. No, pero no está bien. Pero comprar zapatos no le hace daño a nadie. Es el infiel, sí. Sí, porque finalmente estás lastimando. A ver. ¿Cuándo hay valores? Espérense. Bien, bien. Para la próxima me avisas para traerme un cuate, porque son dos contra uno, ¿eh? A ver, cuando hay valores entendidos, volvemos a lo mismo, se vale. Estaba hablado. Este, si sale por ahí, ¿verdad? Ahora sé que yo te lo dije. Pero cuando no, hay una traición, quieras que no. Bueno, entonces lo que te está, lo que te duele como mujer, no es que el tipo tenga una relación sexual con otra persona, sino que no te lo diga antes. No, te duele todo, te duele la traición, te duele el que dirán, te duele el que tú no te sientas suficiente para que se proneste contigo todo el tiempo, o sea, te duele todo. Puedes decir lo que quieras, Je. Ese es tu sistema de creencias, así te educaron. No, pero más allá de la educación, es el dolor. Pero es que no hay una sola mujer que sea lo suficiente como para que un hombre esté con. O sea, yo no voy a estar contigo porque tú seas lo suficientemente mujer. Entonces, ¿por qué te fuese con otra? No, 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 o sea, no es que yo vaya a vivir todo el tiempo contigo por esa razón. Mi infidelidad no tiene nada que ver contigo. Es el gran problema de las mujeres. Sienten que son infieles por algo de ustedes. Es más, las mujeres cuando son infieles son para castigar al marido. Y entonces, ¿te soy infiel porque tú me hiciste? El hombre no. El hombre no anda siendo infiel porque tú seas menos mujer. ¿Por qué? El hombre es infiel, hombre, porque la mosca pasó, porque el... Ay, pobrecitos, porque es natura... Les voy a dar un chiste, ¿no? Un chiste que dice los motivos por los cuales se masturba una mujer y los motivos por los cuales se masturba un hombre. A ver. Y entonces hay todo un estudio que dice que la mujer pues normalmente se masturba cuando está en la ducha porque de repente tiene algún pensamiento erótico y entonces pone el vapor y entonces el vapor pone ahí. Y entonces el ambiente y llega a la conclusión de que sería bueno enjabonarse y al enjabonarse se toca y al tocarte se da permiso y entonces va y pone la música y todo esto es mal. Bueno, y total que una de diez mujeres termina masturbándose así, ¿no? Y los hombres, los hombres despiertan en la mañana, se rascan los huevos y una cosa lleva a la otra. ¡Se acabó! No, o sea, te estiras, te rascas y ya terminaste... Una cosa lleva a la otra. Bueno, ¿no? Una mujer necesita un motivo para ser infiel. Un hombre necesita una oportunidad para ser infiel. ¡Wow! Eso está buenísimo. Pero es que genéticamente estamos diseñados así. Vaya, nosotros, sé que esto puede sonar muy machista. No, no lo es. Nuestro género es una realidad. Como mamíferos, nuestro género está para procrear. Y procreamos. Y un hombre puede procrear, un macho puede procrear con cincuenta hembras el mismo día. Una hembra no. Una hembra está para proteger, para detener, para ser fecundada y guardar. No digo que esté de acuerdo, ¿eh? Yo no hice esto. O sea que entonces un hombre... No, pero entiendo la lógica masculina, digamos. Practicidad. Prácticos. De repente tú puedes tener una aventura. Te sacudes. Llegas a tu casa. ¿Y qué pasó? Mi amor, ya llegué y ya la otra vez no te acuerdas. Primero bañate, ¿no? O sea, sacude y bañate. Sí. Obvio, obvio. Ah, sabón chiquito. Ahora. Tú ya te bañas todo y llegas a tu casa tan tranquilo como si nada. Y te acuestas con tu esposa. Tu esposa te recibe divina, cenan, se acuestan. Duermen en paz. Entonces, ¿no se quedan pensando en la noche que acaban de pasar con X oportunidad que se les cruzó en la cena? Por decirlo tan prácticamente como tú lo platicas. Para no perder la oportunidad. Estás personalizando el ejemplo. Luego entonces estás asumiendo que soy infiel y que hago eso. Si esto lo estuviera escuchando, no sé, Shanico, este... No, bueno, sí. No, bueno, no me la acabo, pero ni poquito, ¿no? Voy a revisar ahorita tu rating y tu audiencia para saber qué te contesto y qué no te contesto. A ver, el compromiso de la fidelidad... Yo sería incapaz. O sea, ¿cómo? ¿La cinco y paz? No, no es cierto. El compromiso de la fidelidad es un compromiso social y es un acuerdo de voluntades. Y entonces lo que duele en la infidelidad es primero la ruptura de ese compromiso. Claro. O sea, establecimos ser fieles. Independientemente de si soy lo suficiente o no, o de si me hiciste o te hice, o simplemente establecimos un acuerdo. Por eso te decía, si el acuerdo fuera tengamos una relación abierta, entonces no te dolería la fidelidad. No, no, porque vuelvo a lo mismo, sobre aviso no hay engaño. Sin embargo, en las parejas que tienen una relación abierta, normalmente las mujeres aceptan la relación abierta, pero no la ejercen. Correcto. Y luego se quedan con el, si es la única forma de retenerte, ni modo. Y cuando las cosas no son así, por eso nos vamos. Pues sí, pero la expectativa sigue siendo igual. La expectativa sigue siendo, te doy permiso de tener una relación abierta porque yo voy a ser suficiente mujer para que te quedes. Y entonces tú estás trabajando desde tus expectativas y desde tu propia huella de abandono. Y el otro está, pues feliz de la vida, dándole vuelo a la hilacha, además está con permiso. Exacto. Y cuando de repente te das cuenta que hace algo, si te, se molesta uno, ¿no? Sí, claro. Oye, pero si habíamos quedado en algo, entonces ¿por qué te enojas? Y entonces un día volténsele a la, a la pareja masculina que acepta la relación abierta. Y entonces que una mujer le diga a su, a su esposo en relación abierta, hombre, pues fíjate que me fui a cenar con mi jefe y estuvo muy bien. Porque el hombre no está diseñado para eso. Claro. Entonces. Por más comprensivo, cool y por más pacto que hayan hecho y todo, no. Hay de todo en la viña del señor. Claro. Hay swingers y hay gente este. Que no, aparentemente pueden decir sí, ajá, pero ya en su interior a solas como que ya. Es muy poco probable que, que un hombre acepte o deje pasar una infidelidad como lo hacemos las mujeres. Es muy poco probable, es muy poco probable. Y nuevamente por nuestro sistema de creencias, así nos enseñaron. Entonces hoy el ochenta por ciento de tu conducta tiene que ver con lo que te enseñaron de niño. Ni siquiera lo pensé. Salud. Gracias, Paulisa, a propósito. En este momento estamos platicando, de repente estornudo y tú me contestas salud. ¿Por qué? Porque estornudaste. ¿Y? Por educación. Exacto. No lo pensaste, no lo razonaste. Simplemente reaccionaste. Lo más seguro es que tenía cinco o seis años de edad y alguien te dijo, mira, Laurita, cuando alguien estornude, te dígale salud. Tienes salud, claro. ¿Y por qué, apá? Este, usted dígale, mi hija. Sí, claro. Y no te dicen ni por qué. Simplemente. Pero tú ya lo haces. Entonces, fuiste programada y entonces hay un estímulo y una reacción. Achú, salud, punto. Nuestras abuelitas no decían salud, decían Jesús. Claro. Cuando alguien estornudaba. Claro, claro. ¿No? O sea, es información que va generando conducta. Entonces, todas estas expectativas que tenemos obedecen al sistema de creencias y de pensamientos con los que fuimos educados. Si tú viste a una mamá jugando ese rol y a un papá jugando ese otro rol, lo que vas a añorar es repetir el rol. Si tú ves que tu papá tenía 20 esposas o 20 señoras y que tu mamá abnegada decía, yo soy la buena, yo soy la oficial, no importa que vaya a hacer sus desmadres por allá, pero a mí me respeta. Bueno, tú aprendes a jugar ese rol. Sí, a mí me respeta. Teniendo cinco, pero a mí me respeta. Es que las otras son las que hace con sus porquerías. Sí, claro. Yo soy la señora de la casa. Yo soy la señora de la casa. A mí sus porquerías no me gustan. Me gustan las porquerías del jardinero, pero las de tu papá no. O sea, esos roles se van aprendiendo. Claro. Y entonces hoy, achú, salud. Salud. Tu expectativa se cumple o no a partir de tu sistema de creencias y de los estímulos en los que reaccionamos. ¿Cómo nos desprogramamos? O sea, ¿cómo quitar esas expectativas? O ¿cómo poder a mis 41 tener hombre? Ya, así al grano. Ya, ya, ya. Aprovechando la consulta. Achú, achú, ya. Achú, salud. Es una ronda doble. Yo invito salud. ¿Cómo? Muy buena pregunta, Jess, claro. Atentí, atentí, chicas. Hay dos caminos para la reprogramación. El primero es simplemente regresar al momento mismo donde fuiste programado y evaluar la información. Es decir, replantearte tus expectativas y definir qué tú quieres hoy, aquí y ahora. Claro. ¿Realmente para ti es importante tener una relación comprometida a 20 años? ¿Realmente es importante que el tipo esté casado, soltero, viudo, divorciado? Realmente es, o sea, eso realmente es, tú tienes que ponderar, ¿no? En tu momento actual, cuáles van a ser tus realidades y acomodar tus expectativas. Es muy probable que tus expectativas no correspondan al mundo real. Por lo tanto, no tienes pareja hace mucho tiempo. Porque en el mundo real, no en el de Disney y las princesas. Si no, eso no existe. Si no, en el real, ¿no? No. Pues no, tus expectativas no están siendo calibradas. Entonces, la primera forma sería acomodar en conciencia tus expectativas. Y la otra es generar conducta. Empieza a actuar. Empieza a actuar como si ya hubieras modificado tus expectativas. Entonces, eso te permite reprogramar tu sistema de creencias, ¿no? Vaya, imagínate tú, imagínate tú que eres vendedora y que tú estás peleada con el dinero porque de chiquita te dijeron que el dinero es malo. Y entonces, pues, te saboteas tus propios éxitos y ganas muy poco dinero. O el que llega a tus manos lo gastas muy rápido porque tú estás obedeciendo un programa. Tienes primero que establecer que el dinero no es malo, desjerarquizar y desvalorizar el dinero. Es decir, quitar una carga de juicio. Las cosas no son ni buenas ni malas. Las cosas son. Y cuando dejas de ver el dinero sin juicio, entonces establecer un nuevo sistema de creencias al respecto. Y decir, ok, el dinero no solamente no es malo, es hasta bueno. Y empiezo a comportarme en ese nivel de vibración. Y entonces empiezo a atraer ese nivel de vibración a mi vida. Empieza a quitarle todos esos juicios a la posibilidad de una pareja y va a haber un montón de gente a tu alrededor que quiera andar contigo, por supuesto. Por supuesto. ¿Le entendiste? Sí, creo que sí. Hago un ejemplo en mis conferencias, ¿no? Donde pues es muy divertido pero muy cruel, ¿no? Les digo, a ver, actúa como sí. Levanten la mano las divorciadas. Y pues muchas señoras levantan su mano, ¿no? Les digo, pues te tengo noticias, tú no eres divorciada. Tú eres soltera. Claro. Si tú tomas el código civil, no hay ningún estado civil que diga divorciada. Divorciada. Pero tú vas por la vida comportándote como divorciada. Como divorciada. Y entonces tú esperas. Y sintiéndote menospreciada por ser divorciada. Sintiéndote divorciada. Y entonces tu relación con los hombres es desde tu definición como divorciada. Claro. En cambio, ¿qué pasa si te comportas como soltera? Elio, o sea, es que yo quiero un hombre así, 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 asado, perfecto. ¿Qué tienes tú para ofrecer? Claro. O sea, quieres ese tipo de relación, ese tipo de hombre tiene una expectativa también. Claro. Y si no comparte lo que tú ofreces con lo que tú esperas, va a ser muy complicado que podamos encontrarnos en el camino. Actuar como sí es entender que sí quieres, quitarle juicios y quitarle programaciones a tu conducta y ser libre en tu conducta. Y aceptar tus consecuencias. Al final del día, todo se vale. Siempre y cuando decidas las consecuencias en conciencia. Y estés consciente de qué es lo que quieres. En conciencia. Totalmente. ¿De qué consecuencias estás dispuesta a vivir, Laura? Claro. Porque mira, si tú me traes una pizza así gigantesca de 17 sabores y me dices, decide comerla, no tengo mucho que pensar, está sabrosísima, claro que me la quiero comer. ¿Te la comes? Me la como, por supuesto. Pero ya sabes las consecuencias. No, si tú me traes la pizza así, me la como. Luego entonces yo no tengo que estar consciente de mi decisión. Tengo que estar consciente de las consecuencias de esa decisión. Claro, claro. Si a mí no me dices que esta pizza me va a generar de entrada un shock hipoglucemico cuando me la coma, que voy a sentir, toma, pero que además tiene tal cantidad de grasa que mis papilas gustativas se van a volver locas y van a hacer que yo quiera comer más. O sea, todo eso yo no lo sé. Yo no me sé que está sabrosa y me la como. Y si me la como dos veces a la semana, pues voy a, invariablemente voy a engordar. Y si lo hago durante 10 años, pues entonces voy a tener colesterol, obesidad y un montón de cosas. Esas son las consecuencias que yo tengo que decidir en conciencia. ¿Quieres andar con un casado? Decidirlo es fácil. Yo te presento un cuate así hermoso, divino. ¿Cuáles son las consecuencias? Claro. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Estás dispuesta? Si es lo que, si es lo que la persona en cuestión, bueno, quiere merecer. Claro. ¿No? ¿Quieres o no quieres? Claro, claro. O sea, decidir la acción, entre comillas, es fácil. Depende de. El tema es decidir las consecuencias. Claro. Porque decidir la acción, lo decides a partir de tu inconsciente. Achú, salud. Entonces, decidir las conductas, lo decides a partir de tu sistema. Pero yo creo que también cómo te sientas, ¿no? El cómo te valores, el cómo te creas, el cómo te sientas. ¿Y cómo te sientes? Por supuesto. Pero te sientes a partir de tu experiencia y tus creencias. Claro. O sea, si yo aprendí desde chiquita que soy, que, 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 que no valgo, que no sirvo. Que soy nadie. Que soy nadie. Por eso dicen que tienes. Y llega un güey y me ningunea. Claro. Ay, quiero con este güey, me siento tan completa. Claro. Es lo que había esperado toda mi vida. Claro. Exacto. Por eso, por eso dicen que también, eh, tenemos la relación para la cual nuestra autoestima nos alcanza. Eso dice Mario, ¿no? Que tienes la pareja para, para la cual tu autoestima te alcanzo. Sí. Ay, mi querido Elías Herrera. Podríamos que. Padrísimo, padrísimo, padrísimo. Podríamos quedarnos contigo, no una hora más, sino tres días seguidos, sin dormir. Pero nos tenemos que ir, mi querido Elías. ¿Te fijas? Sí, ya ves cómo eres, ya ves cómo te pones. Yo encantado de la vida, regresar cuando ustedes quieran, con mucho gusto. Mi querido Elías, dime, por favor, conferencias próximamente. ¿Vendo, vendo, vendo? De tu libro, sí, por supuesto. Y además, comprometerte, por favor, para que vengas y grabemos un programa. Yo con mucho gusto. ¿Te parece? Claro que sí. Por favor, te lo pido. A ver, les platico. Los cinco libros ya están prácticamente en todos lados, en Liverpool, en Sears, en Sambors, en Walmart, en Gandhi, en Sótano, en todos lados. Son los cinco libros, el de metas, el de ventas, el de jóvenes. Cuatro minutos para crecer este título. Cuatro y cinco minutos para crecer. Está en todos lados. Luego, el cinco de septiembre, tenemos conferencia Gente Productiva en el Teatro Banamex, en Santa Fe, nueve treinta de la mañana y seis treinta de la tarde. Si la dinámica de tu programa lo permite, regalamos unos boletos y que te hablen si acostumbras a hacer eso o no. Este, sí, mi querido Elías, sí. Vamos a regalar cinco pases dobles para cada función. Muchas gracias. Igual por Twitter, nada más le manda sus datos y en la taquilla que esté en la lista de tu programa y tan tan. Y tenemos dos productos importantes. El primero es Cámbiate el Chip. Todo esto que estuvimos hablando, tenemos un programa transformacional que dura seis meses, donde tomamos a la persona y le ayudamos a generar cambios. Más información en www.cámbiateelchip.com. www.cámbiateelchip.com. Y ahí inclusive tendrán acceso a cuatro entrenamientos en línea sin costo. ¡Ay, qué padre! Cámbiate el Chip. ¡Ay, qué padre! Exactamente todo. Además, qué padre reencontrarme contigo y con los micrófonos, porque desde mi retiro no estaba frente al micrófono, entonces fue una muy, muy grata experiencia nuevamente. Es tu casa, es tu casa y para mí es un placer, un honor tenerte siempre aquí, platicar contigo. Y también quedaron muchas cosas pendientes, pero sabes que la admiración y cariño es por siempre. Es por siempre, mi querida Jessica. Les agradezco mucho a mis grandes invitados que tuve el día de hoy, pero principalmente a todos ustedes. Mil gracias por sintonizar desde Dubái, Grecia, desde cualquier parte del mundo, porque nos vemos los 365 días del año, las 24 horas del día. Y bueno, ya lo saben, esto es lo que ellos piensan. Yo soy Laura Estrada y es un placer de verdad que nos acompañe. Muchísimas gracias por su atención. ¡Bravo! ¡Bravo!